Casa pasando el fin de Iquetran, me ha pegado entre las sábanas Que me muestres como bailas pa' la cámara Esa curva al moverse no te falla Cualquier challenge que tu juegas te lo gana A ella le gusta que la vea Pa' mí, pa' mí Bailando por la cámara Pa' mí Solita en pijama Pa' mí Y se puso a bailar Pa' mí, pa' mí A ella le gusta que la vea Pa' mí, pa' mí Bailando por la cámara Pa' mí Solita en pijama Pa' mí Y se puso a bailar Pa' mí, pa' mí Pa' mí Pa' mí Pa' ti Pa' mí, pa' mí Ay, papi Baby, guardemos el secreto Nadie sabe de esto, bailo sin parar Y si te pongo en la hueca Yo sé que soy seca Te pongo a javear Mis curvas son peligrosas Apenas la tocas ya no salen más Papi, esto no es nada serio Disfruta el paisaje que vengo a mostrar A ella le gusta que la vean Pa' mí, pa' mí Bailando por la cámara Pa' mí Solita en pijama Pa' mí Pa' mí Y se puso a bailar A ella le gusta que la vean Pa' ti Pa' ti Pa' ti Solo pa' ti Pa' mí, pa' mí A ella le gusta que la vean Pa' mí, pa' mí A ella le gusta que la vean Pa' mí Bailando por la cámara Pa' mí Solita en pijama Pa' mí Pa' mí Y se puso a bailar Pa' mí, pa' mí A ella le gusta que la vean Pa' mí, pa' mí Bailando por la cámara Pa' mí Solita en pijama Pa' mí Y se puso a bailar Pa' mí, pa' mí Los Pau Sofía Sofía Lleva el Peralta Vuelta la música Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí ¡Suscríbete al canal! 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 La hueca, yo sé que soy seca, te pongo a javiar Mis curvas son peligrosas, apenas la toca ya no sale mal Papi, esto no es nada serio, disfruta el paisaje que vengo a mostrar A ella le gusta que la vean Pa' mí, pa' mí, bailando por la cámara Pa' mí, solita en pijama Pa' mí, y se puso a bailar A ella le gusta que la vean Pa' ti Pa' mí, pa' mí A ella le gusta que la vean Pa' mí, pa' mí Cámara, pa' mí A ella le gusta que la vean Pa' mí, bailando por la cámara Pa' mí, solita en pijama Pa' mí, y se puso a bailar Pa' mí, pa' mí A ella le gusta que la vean Pa' mí, pa' mí Pa' mí, solita en pijama Pa' mí, pa' mí Se puso a bailar Pa' mí, pa' mí Los power Sofía Sofía Power Pérez Salta Salta la música Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Salta la música 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 ¡Suscríbete al canal!